Night Shyamalan dirige este año la cinta Old o protagonizada por Cael García Bernal y Biggie Crips, un thriller de intriga sobre lo fantástico. Esta película nos cuenta la historia de una familia que estando de vacaciones en un paraíso tropical, descubre que la recóndita playa que eligieron para relajarse durante unas horas les hace envejecer rápidamente, reduciendo toda su vida a un único día. La crítica es muy buena con esta cinta, calificada como una de las obras más logradas del cineasta, con una narrativa cuestionable pero entretenida a pesar de sus fallos. La película muestra el miedo más primario de la humanidad, la muerte y el envejecimiento. Disfruta de viejos en la pantalla grande durante esta semana en los distintos complejos cinematográficos de la ciudad de Querétaro. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.